Bueno, mi nombre es Fernando Gómez, acá estamos en Agubiza presentando el Korg Mini MS-20 White, que es una edición de colección, ahora en formato blanco. Los invito a que lo cut to them. Bueno, estamos con el Korg Mini MS-20, esta es una edición de lujo, una edición totalmente blanca, realmente es espectacular. La edición esta está para coleccionar, es el mismo panel del MS-20, pero con todos los potenciómetros en blanco y la parte de metal en blanca. Es un cinte para los que no lo conocen, o sea, no sé cuánta gente puede que no lo conozca, pero lo conoce todo el mundo, es un cinte de dos osciladores con un filtro de alta, con un filtro de baja también, o sea, tenés una mezcladora con los dos osciladores, portamento, afinación fina, bueno, una envolvente, envolvente 1, envolvente 2, serían dos envolventes, un LFO y un proceso semimodular donde uno puede enganchar distintos tipos de modulación, por ejemplo, como la rueda, que en algunos casos ya viene pre-enganchado, pero la rueda la podemos poner, por ejemplo, al filtro, y después, por ejemplo, no sé, podemos poner la salida esta al LFO, dándole un poco de ancho de pulso y la frecuencia que será la velocidad, ¿si? Bueno, el sintetizador, vamos a escuchar un poquito los sonidos, las formas de onda, la forma de onda básica, es un triángulo, la sierra, el ancho de pulso, estamos siempre en el oscilador 1, ¿no? Un poco de ruido, pues metemos el oscilador 2, bueno, y esto obviamente tiene la escala, que acá está en 32, está muy bien eso, después tenemos el oscilador 2, también con la misma escala, en esta escala llega de 16 a 2 y la primera llega de 32, 32 a 4, tenemos sierra, square, ancho de pulso y remodulation, metemos los dos osciladores, bueno, podemos hacer una desafinación entre los dos, tenemos el filtro de alta, paso de resonancia, y el filtro de baja, El sonido es un sonido muy particular y es muy del MS-20, en este caso tiende a sonar, bueno, como la versión del MS-20, no del filtro corte 35, sino del otro, tenés una envolvente completa, acá en el generador 2, nos vemos en el BRUX, Ahí está sonido el sonido crudo, el sonido crudo de LMS, tenés también un portamento. Acá todas estas son distintas rutinas, uno puede aplicar la modulación por ejemplo a la parte externa o al generador 1. La primera parte viene con delay. Entonces la primera parte, el primero que da ambulante se lo estoy poniendo al pitch. Está haciendo con ataque cero pero con caída larga. Y lo mismo tenemos para controlar el filtro de alta o el filtro de baja y rutearlo al envolvente o a la parte externa. También es un procesador de efectos externo, o sea tenemos una entrada de señal, nosotros podemos dejar cualquier señal y procesarla por todo y rutearlo para donde nosotros queramos. Esta edición viene con todos los cables, con estos cables que son mini jack mono y uno puede ir ruteando y dejándolos todos puestos. También viene con USB y con MIDI. Está buenísima la edición, estaría bueno si ustedes ya no tienen el MS-20 que adquirieran esta versión porque debe ser una edición limitada. Y bueno, evidentemente coleccionar esto va a tener su... no solamente es lindo tenerlo sino que va a tener un buen... es una buena... como se llama... inversión a futuro. Son ediciones que no creo que se repiten, realmente está hermoso. Así que bueno, espero que vengan acá a Uvisa y lo prueben y lo pacheen cuando tengan ganas. ¿Sí? Nos vemos.